chicos qué tal cómo están bien vamos a empezar la resolución de nuestro simulacro 1 correcto con la parte a ver vamos a ver cómo les ha ido pregunta 5 se desea conocer el impacto del berilio en la salud o sea el berilio es un factor de riesgo que quiero estudiar se desea hacer un estudio analítico o sea quiere decir que tenga dos variables una causa o variable independiente y un efecto o variable dependiente observacional quiere decir que yo no puedo asignar la variable independiente a voluntad simplemente tengo que observarla o sea no puedo hacer un experimento saca descartamos la c y la de porque no posee un experimento y con grupo control quiere decir que para cada expuesto tiene que haber uno expuesto entonces tiene que ser cualquiera de estos dos que tienen grupo control descarto la e entonces si el berilio es un factor de riesgo uno solo y quiero hacer un estudio a futuro sobre su impacto en la salud cuál es el mejor estudio entonces si tú marcas casos y controles está mal porque tienes que partir de los casos que son los enfermos y te pregunto qué enfermedad estarías estudiando acá qué cosa causa el berilio tú no sabes entonces tú no estás partiendo de enfermos tú estás partiendo de expuestos entonces cuando partes de expuestos eso se llama cohorte es el mejor estudio para ver un factor de riesgo sobre todo raro porque el berilio es un metal raro es otra causa por la que yo marcaría la b es algo raro entonces mejor hacemos un estudio de cohortes ya bien vamos acá si tenemos un estudio de grupos pareados que parte de la variable dependiente o sea del efecto y luego averigua las relaciones de las variables independientes o causas cuál es la medida de asociación entonces acuerda la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto cómo se llama el estudio que inicia del efecto y se va atrás a preguntar las causas eso se llaman profe casos y controles correcto y cuál es la medida de asociación de los casos y controles el odds radio la b porque el rr es la medida de las cohortes de las cortes ya vamos acá una gestante con diagnóstico de mioma cuál es el tipo más frecuente de degeneración que presentan los miomas recuerda las degeneraciones de los miomas pueden ser quística y alina hemorrágica o roja o carnosa calcificante y neoplástica en este caso si es una gestante por la cantidad de hormonas hay de generación roja carnosa o hemorrágica la siguiente paciente de 16 que presenta sangrado genital correspondiente a menarquia y dolor pélvico te pregunto si tuvo la menarquia a los 16 años cómo se llama eso menarquia tardía muy bien la gran mayoría lo marco no tengo nada que hablar cuál es la formación clínica la forma clínica perdón más frecuente de esquizofrenia recuerden en la dsm4 que ya no estamos ahorita estamos en las cinco había la forma paranoide la forma hebefrénica la forma desorganizada correcto como las principales formas de esquizofrenia ya también había una inhibida y también había la mixta en este caso la más frecuente siempre a la paranoide pero como les digo esta clasificación ya no se usa actualmente en la dsm5 que tenemos muy bien acá se han fallado varios cuál es el tumor cerebral que se observa con mayor frecuencia micro calcificaciones hay tres tumores que micro calcifica el cráneo faringeoma el oligo de endroglioma y el meningioma el cráneo faringeoma es en niños el oligo de endroglioma en adultos y el meningioma en ancianos entonces en este caso tenemos cuál sólo tenemos el oligo de endroglioma la e estos de acá no calcifican aprendan por favor ya bien acá también fallaron varios la medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra como se llama pues no te olvides cuando tengo todos los sujetos eso es n mayúscula se llama población y de esta población y obtengo un pedacito ese pedacito que obtengo se llama muestra n minúscula muestra y los valores que yo calculo de la población por ejemplo la media la desviación estándar eso se llaman parámetros poblacionales en cambio en la muestra la media la desviación estándar se llama estadísticos muestrales por eso en la muestra se llama estadístico los que han marcado parámetro eso es en la población ya el resto se equivocó pues porque la variable es lo que se puede medir muestreo es el hecho de tomar muestra no tiene nada que ver señalen lo falso los canales de voltaje dependientes de sodio se bloquean con carga verdadero profe para eso sirve la carga el potencial de acción se genera en el cono accional verdadero profe porque ahí están los canales de sodio voltaje dependientes el soma produce neuropéptidos verdadero profe porque ahí está en la matriz proteica los terminales nerviosas accionales producen de otros visores verdadero profe porque ahí se forman las vesículas sinápticas y las vesículas de neurotransmisores los canales de fuga de potasio se abren en la fase 1 y 3 del potencial de acción no en la fase 0 falso muy bien acá también se equivocaron en dos alternativas no este le llamo a las preguntas este la pregunta tanos porque unos viven otros mueren mitad mitad paciente presenta náuseas y vómitos y se evidencia en mi pared izquierda ya en la tac se encuentra sangrado en los ganglios basales o sea es una hemorragia es un sb del tipo hemorrágico entonces cuál es la causa de una hemorragia cerebral la causa de una hemorragia cerebral es una hemorragia cerebral absurdo pues como la causa de una hemorragia va a ser una hemorragia ves lo tonto que suena a verdad profe no claro la causa de una hemorragia es un tec que en este caso no parece porque no tenemos la evidencia del golpe y tampoco es clave bueno de la de no la de sería la clave tec pero como no tenemos en la historia clínica evidencia de golpe entonces si no hay en la historia clínica golpe la única causa para un sangrado espontáneo sería hipertensión no lo más probable hipertensión con la clave la muy bien un varón de cinco añitos con este tumor saso ahí en la silla turca eso es cráneo farinquioma bueno un tumor de la silla turca por persistencia del conducto o la bolsa de rat que ya bien como está integrado el grupo control en los casos y controles ya les dije los casos son los enfermos los controles son los sanos y se busca en el pasado de ambos para ver si estuvieron o no expuestos entonces es el grupo de sanos los controles que estuvieron expuestos o no expuestos porque esto no me interesa esto es del pasado entonces la clave es la e los que marcaron la c es el grupo de sanos correcto expuestos está mal pues porque los sanos no se olviden que pueden ser expuestos o no expuestos porque yo no sé al final eso lo va a determinar el ox radio entonces esto es absurdo porque no es solo expuestos es expuestos y no expuestos bien de la siguiente escuadra neoplasia maligna intrepitelial maligna intrepitelial entonces si ustedes les preguntan enfermedad de darier no no es una enfermedad maligna tacayazo es vasculitis fibrosis fibroquística mamaria no es tampoco maligna barred es una metaplasia entonces bowen que irat y payet son las tres neoplasias intrepiteliales en dermato bowen en cosa sobre todo en perdón bowen es en piel sorry que irates en mucosa sobre todo en la peniana y payet en mama o extramamario ya bien acá está fácil una ama de casa esterilizada con flujo vaginal homogéneo fino alcalino koh positivo plus el esos son los criterios de amcel entonces que estamos hablando es una ips correcto es una infección de transmisión sexual eso es falso porque porque la vaginosis la vaginosis no es una ips entonces usaron los criterios de amcel si se trata con metronidazol en casos indicados como en gestantes si se debe a un desbalance de flora claro porque crecen los gramos negativos y es el flujo más frecuente de todos correcto lo falso es que no es una ips porque porque no lo transmite la pareja siempre a veces es la misma bacteria de la paciente muy bien hablemos de menopausia díganme lo falso se debe dar terapia de reemplazo hormonal para evitar la osteoporosis falso profe para osteoporosis se dan bifosfonatos no se da hormonas predomina la estrona l1 sobre el estradiol e2 correcto profe la reserva del ovario se mide con inibina y con fsh correcto profe la inibina lo produce la granulosa y la fsh la respuesta central puede ocurrir entre 45 y 55 es el rango de menopausia y el climaterio es la clínica de la perimenopausia correcto así que lo falso es la A muy bien en un estudio se compara el peso de un grupo de 60 obesos antes y después de 3 meses de haber realizado una intervención educativa para medir la evaluación se les tomó un examen con nota vigesimal entonces díganme cuáles fueron las variables de estudio la variable fue la causa que origina el cambio y el efecto entonces cuál es la causa que estoy estudiando y el efecto entonces de lo que yo leo ahí yo digo que la causa es la educación y el efecto es bajar o no bajar de peso no es cierto entonces la educación y el peso son las variables en este caso variable independiente educación variable dependiente peso cómo se mide la educación acá me dice una nota vigesimal o sea cuantitativo y cómo se mide el peso pues cuantitativo profe no hay que asumir eso es lógico entonces cuál es la medida para asociar dos cuantitativos Pearson chi cuadrado es cualitativo con cualitativo no va Magniman es cuando el chi cuadrado es de un grupo dependiente Ted Student es cualitativo de dos grupos contra cuantitativo en este caso estás haciendo cuantitativo el peso pero no es cualitativo los grupos de educación porque tienen una nota cuantitativa entonces no va y regresión lineales para ver cuánto influye cuánto afecta una cuanti sobre una variable dependiente la clave correcta es la de muy bien acá te preguntan una nulí para obés hipertensa diabética con sangrado vaginal probablemente que tiene cáncer no cierto cáncer y si el sangrado vaginal no cierto es con estos factores de riesgo será cáncer de útero cáncer de endometrio entonces cuál es en la clasificación el estadio hasta donde es resecable el estadio 1A donde está comprometido menos del 50% de la pared del miometrio esa es la clave porque el 1B cuando ya pasó más de la mitad es irresecable o sea no tiene opción curativa quirúrgica muy bien es una estructura que sirve de soporte para la fase endopélvica y se conoce como línea blanca de la pelvis la línea blanca de la pelvis es el lugar donde se inserta el tendón del músculo elevador del ano y el obturador interno eso se llama arco tendinoso del músculo elevador del ano así se llama la A bien cuál es el sitio anatómico de afectación en el enfisema no se olviden el enfisema pulmonar no ataca a los bronquios menos a la laringe y tráquea no en los bronquiolos eso es la bronquitis a los asinos los asinos alveolares se afectan con los enfisemas y no se olviden que hay enfisema centrolobulillar enfisema panacinar ya el panacinar asociado a déficit de alfa 1 antitripsina y el centrolobulillar asociado al tabaquismo bien con eso hemos terminado la parte A Música